¿Qué va la familia? Mi nombre es Miguel y esta es la hora más feliz del día y hoy les traigo un vídeo interesante sobre algo que nos pasó a Maciel y a mí, así que acomódense. Resulta que tanto a Maciel como a mí nos invitaron a formar parte de un colegio electoral, es decir, las personas que llevan a cabo las elecciones, los que cuentan los votos, los que llevan el registro, todo eso. Y la persona que nos invitó era amiga o allegada a la familia, la familia de Maciel, por lo tanto no podemos negarnos a asistir, imagínense. Ella nos dijo que hacía falta que nosotros estuviéramos ahí porque nosotros éramos jóvenes y que los jóvenes somos aguerridos y somos la continuidad y todos los que estaban allí siempre, ¿cómo se llama esto?, hacían las cosas mal porque ya estaban viejos y no veían bien y entonces tuvimos que ir para allá en representación de la juventud. Pero bueno, las elecciones se hicieron en una escuela que queda cerca de la casa de Maciel y entonces se hicieron un domingo y ella nos dijo que teníamos que estar el domingo desde tempranito, es decir, desde las seis de la mañana. Así que imagínense, ya había que madrugar ya. A mí no me gusta mucho madrugar, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ya ella dijo que tenía que hacer a esa hora y a esa hora estábamos ahí. Entonces, ¿cuándo llegamos? Era un aula pequeña dentro de la escuela y las mesitas estaban así, una del lado de la otra. Y fuimos los primeros en llegar, nos sentábamos, todo bien, todo ok. Dijo, bueno, tú vas a ver que todo va a salir de maravilla. No, no salió ningún de maravilla. Empezaron a llegar una pila de viejos hoy que en mi vida había visto. Esa gente empezaron a explicarnos o intentaron explicando porque cuando todo el mundo intenta explicar al mismo tiempo, al final uno no entiende nada. Todos ellos estaban explicando y explicando y me decía yo, como pescado en nevera así, no entendíamos ni pillo. Entonces, se pueden imaginar, ahí nos demoramos un mundo y más, hasta que por fin vino esa amistad de la familia y ella fue la que nos sentó con calma. Mira, yo les voy a explicar cómo es que tienen que hacer todo. Y entonces, ella fue la que nos explicó. El colegio electoral se conforma de varias personas. Uno es el que lleva el torpedo, que es una lista de números. Es decir, es el que lleva la cantidad de personas que van votando. Y ese al final es el que dice el total de personas que votó en el día. Dos personas que llevan el registro de todas las personas con número, dirección y la firma que van a votar en el día. La jefa del consejo electoral que en mi vida la había visto. Y también una persona que entrega la boleta para que las personas voten. Además de estas personas, también hacen falta dos estudiantes que son los que cuidan las urnas. Es decir, cada vez que una persona vota, echa la boleta a doblar en la urna. Cada estudiante que va uno de este lado a la urna. Imagínense que yo soy la urna. Uno va de este lado a la urna y otro va de este lado. Y cada vez que ellos echan la boleta tienen que decir voto, saludar y todo, imagínense. Pero bueno, vamos a resumir. Estaban los dos estudiantes. Del lado mío estaba el señor que llevaba el torpedo. Que el compañero era sordo. Porque yo le decía, mire compañero. Me decía, ¿eh? Compañero, mire que... ¿eh? Compañero que... En fin, era sordo. Del lado mío estaba Masío. Que llevaba, al igual que yo, llevábamos los dos el registro. O como tenía que buscar nombre por nombre. A ver, firma, aquí, no sé qué. Y todos ellos estaban ciegos, no veían nada. Teníamos que hacer Masío y yo los que llevábamos el registro. Del lado Masío estaba el hombre. Que daba las boletas. El hombre se conocía todos los CDR. A ver, antes de seguir. ¿Qué cosa es un CDR? Un CDR es Comité de Defensa de la Revolución. Y todos los cubanos pertenecemos a cada uno. Eso desde que nacemos, eso nosotros no podemos elegir. Eso te toca y ya. Te toca por la libreta, como se dice en Google. Cada cubano pertenece a un CDR y eso es obligado. Así que imagínense. Un municipio, ya sea de La Habana o sea de cualquier provincia. Cuenta con diferentes consejos populares. Y cada consejo popular tiene varias circunscripciones. Y cada circunscripción tiene diferentes CDR. Y en esta elección, lo que se estaba eligiendo era el delegado de la circunscripción. Pero bueno, ese señor, él conocía a todo el mundo. La persona no había entrado, uno ni le había visto la cara y él decía ya. Para allá vienen 5 de CR6. Y tú sí compañero, ya lo sabemos. Ustedes creen que eso se acabó así, no. Cada vez que eso, vienen 3 de CR5, vienen 8 de CR4. Imagínense. El sordo al lado. La tipa, la jefa del colegio estaba media loca. La mujer formó una garabía ya sola. Imagínense. Cuando uno se mezcla con viejos siempre pasan esas cosas. Pero bueno, no tengo nada en contra de los viejos. Durante todo el día, dieron merienda. La merienda estaba muy buena. Se quedara pan con mantequilla. Y una bolsita de refresco. Como esta que les voy a enseñar ahora. Era una bolsita como esta. Esto todos los cubanos lo conocemos porque esto lo daban en la escuela bastante menudo. En todas las actividades de la escuela y eso. No hay café. Vamos a ir compartiendo con esto. Entonces. La merienda la daba por la mañana. dieron merienda y después dieron el almuerzo que estaba súper fatal malísima cantidad tuvimos que llamar a mi suegra para que nos trajera almuerzo menos mal esa suegra me ha salido de oro menos mal sin ella no hubiéramos almuerzo prácticamente nada porque el almuerzo estaba terrible después dieron merienda como dos o tres veces así que la panza la teníamos bastante llena por eso sí un punto para el consejo electoral cada cierto tiempo durante todo el día que fueron las elecciones uno tenía que entregar un par yo era el que hacía parte y en el parte se incluía la cantidad de votantes que había hasta esa hora el número de fallecidos y la cantidad de personas que venían a votar que no estaban incluidas en el registro porque se mudaron hace poco y entonces todavía no estaban apuntadas en el registro tremendo chisme porque tú fulano este no es aquí este se mudó así fueron una pila de gente que tú decías bueno pero y este no está aquí igual que eso venía la jefa de ese lado la presidenta del cd y te decía este se fue con el extranjero este también se fue este también se fue aquí se murió total más y yo estábamos ahí chismeando como dicen todos los del chisme nada más revisando todo todo el registro chismeando ahí a ver dónde vivía la gente si tenían casa si se habían ido tremendo chisme volviendo al registro al registro no al parte yo era el secretario del consejo electoral entonces tenía que dar el parte que les dije a las 9 a las 11 a las 2 de la tarde a las 4 de la tarde y por último a las 6 de la de la tarde que es cuando se cierre el colegio y cuando cerrado las elecciones a las 6 de la tarde ya cuando las elecciones terminan uno tiene que abrir la urna contar todas las boletas para contar las boletas fue tremendo historia porque imagínense como toda la gente no ven tuvimos que hacer nosotros claro la juventud entonces era más y él por un lado contando y yo por el otro lado contando porque se me había olvidado decirle que habían dos candidatos para el delegado de la circunscripción es decir el delegado del barrio y entonces tuvimos que contar las boletas unas cuantas veces las boletas tienes que separar las válidas que son las que están marcadas por un solo votante y tienes que separarlas de las boletas que están en blanco o las boletas que están que se invalidan porque tienen marcados a los dos ustedes saben la gente que viene a votar y le da lo mismo ah voy a marcar los dos para joderos no voy a marcar nada porque eso me dijo me pero bueno tuvimos que contar cantidad nos demoramos como unos 27 minutos todo fue rápido llegamos de noche a las elecciones al final salimos de noche el único sol que vimos fue en el tiempo del almuerzo y cuando íbamos a ir al baño como el suerte el baño estaba abierto porque hay otras veces bueno es una experiencia que no queremos volver a repetir ya creo que con esa fue suficiente así que no quisiéramos tener que ver en la penosa situación de tener que volver a ir y bueno si nos toca de nuevo ya les contaremos de nuevo y bueno gente a hasta aquí este vídeo espero que les haya resultado interesante mi primer story time yo supongo que más para adelante en un futuro me reiré un poco de todo esto porque imagínense es el primero yo nunca me había sentado a contar por y para algo que me haya sucedido así que entiéndanme un poquito y recuerden que si quieren pasar un rato divertido y feliz pásense por aquí no olviden suscribirse aquí abajo y dejarme los comentarios que creen de este vídeo chau